Esta situación está marcada y agravada evidentemente por la inoperancia de una administración municipal carente de cualquier voluntad eficaz que apueste por una solución inmediata. Los hechos descritos anteriormente son los que han provocado la reacción de estos ciudadanos y ciudadanas los cuales no encontramos otra vía que la de una perseverante movilización hasta que el ayuntamiento decida no solamente escucharnos, sino también actuar en consecuencia y de forma contundente. Somos perfectamente sabedores que no se trata de conceptos agradables de gestionar y que el gobierno municipal ha adoptado algunas medidas. Medidas que se han traducido como ineficaces e insuficientes a la vista de los resultados. Por todo esto solicitamos lo siguiente. El diseño, construcción y aplicación... Ya, yo sé, yo sé, ya hemos visto. El diseño, construcción y aplicación de un plan de seguridad municipal serio y explícito. Un posicionamiento claro de la alcaldesa y su equipo de gobierno en contra de la ocupación ilegal y su personamiento a favor de los vecinos y vecinas afectados en sus barrios respectivos. Que el gobierno municipal faculte al cuerpo de seguridad ciudadana para poder actuar sin limitaciones y dentro del marco legal correspondiente cuando así se requiere ante las innumerables casuísticas de cada vecino. Mientras no se ofrezcan soluciones que entendamos como resolutivas, estas movilizaciones seguirán. No podemos permitir que San Quirsa del Valle siga por el camino de la decadencia y el desorden a la par que se ha convertido debido al efecto llamada en centro neurálgico de actitudes y acciones reprobables. Muchas gracias.